Testimonial de una de las personas que concurrieron aquí al cuartel de la Guardia Nacional en el marco de la inauguración que hizo el señor Presidente de la República. Díganme ustedes, mi estimado. Sí, soy un ciudadano aquí de la comunidad de Cotija y sus alrededores. Estamos muy inconformes con el gobernador porque este estado ha tenido mucha inseguridad. Este estado es de los peores con el de Jalisco y Guanajuato. No podemos decir que tenemos un buen gobernante. El responsable de toda la inseguridad es el gobernador Silvano Aureoles. Nosotros lo responsabilizamos de todo lo mal que ha pasado en este estado. Tenemos mucho caraje. No lo queremos. No renuncia porque no tiene vergüenza, ni tiene dignidad. Y toda quiere aspirar para presidente. Qué buen gobernante va a ser ese. Ya estamos hartos. Qué bueno que se inauguró hoy, el día de hoy. Es un evento muy especial y muy importante para todos los que vivimos en esta región. Porque la Guardia Nacional nos va a brindar seguridad de la cual no teníamos. Y mucha gente, yo soy inmigrante, no vienen por miedo de la inseguridad. Y eso es injusto. Es muy importante lo que usted está diciendo. Eso es injusto. Ya estamos hartos. No lo queremos a Silvano. Nadie lo quiere. Pero nadie dice nada por miedo porque es un gobernante que todavía intimida y amenaza. Qué buen gobernante es alguien que te intimida y te amenaza. No lo queremos. Nos esperamos que pronto renuncie, que de hecho no lo va a hacer porque no tiene vergüenza. Pero este pueblo grande es Michoacán. Michoacán es grande y hermoso. Por favor, todos los paisanos, vengan. No tengan miedo. Vengan a nuestro estado que es muy hermoso. Todos los turistas. Este es un estado con mucha tradición, con mucha diversidad de gastronomía, de cultura, de ganadería. Aquí estamos en la tierra del queso de Cotija. Es internacional. Este pueblo es internacional por su queso. Único en el mundo. ¡Chocolate! Y el chocolate. Estamos orgullosos de Cotija, Michoacán, de Michoacán y de México. ¡Viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! Gracias. Ya escucharon, amigos, un testimonio de una persona, asistentes, migrante. Aquí, en la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional, en el barrio, municipio de Cotija. Quiero aclarar. ¿En YouTube, cómo, qué sale para ver el video? Sí, Cotijao 39 de YouTube, en Dando Cotijao en el Face. A ver, a ver. Ahí está. Entonces, miren, amigos, las declaraciones que aquí se den en mi canal son respetuosas. Y yo simplemente las comparto, ¿verdad? Quizá no sé de acuerdo con ellas, pero es el sentir del pueblo, nada más. Sí, claro. Y me deslindo, obviamente, de este tipo de responsabilidades, porque yo, para mí es el respeto que hay. A ver. Mira, aquí van. Aquí hay unas las... Personas. Y ya. Nos retiramos de aquí. Dejen nomás hacer una vista aquí del edificio de la Guardia Nacional, hacia lo lejos. Y ojalá todo esto contribuya a lograr la seguridad que este pueblo y todo el país, en este caso, no merece, que ya es necesario. Saludos para todos. Un fuerte abrazo. Estamos en el Cotijado 399 en el YouTube, Nano Cotidiano en el Face. Saludos afectuosos para todos ustedes, queridos amigos. Y me despido con un fuerte abrazo y un cordial saludo.